Música Seedwell es una solución de logística y de movilidad con el objetivo de mejorar el asentamiento rural en la España despoblada. En este modelo de negocio partimos de dos vertientes. Por un lado la solución de logística y por otro el de movilidad. Nos hemos dado cuenta que había muchísimos rincones dentro de España cuyas conexiones estaban muy mal comunicadas por lo que pretendimos instalar un modelo de movilidad bajo demanda donde a través de solicitar diferentes buses a través de una app los usuarios pudieran reclamar un bus para poder conectarse en las diferentes ciudades. A la vez que vimos una gran oportunidad para poder enganchar un locker a ese micro bus y facilitar la logística ya que vimos también que por ejemplo empresas como Amazon u otras de reparto no podían llegar a todos esos pueblos. Por lo tanto podríamos tener un win-win consiguiendo esas rutas preestablecidas para poder llegar con soluciones de mensajería eficientes a cada rincón de España. Los beneficios del proyecto son por un lado la facilidad de la logística pudiendo llegar la mensajería a zonas donde antes nunca podía llegar. Después es un modelo que tiene seren misiones netas ya que utilizamos un sistema de buses que se alimenta a través de una inteligencia artificial y puede recorrer los tramos de forma mucho más eficiente en base a las necesidades reales de los usuarios. Y por último también presentamos un modelo de eficiencia en cuanto a la movilidad entre las diferentes conexiones que no existen entre esos pueblos de la España despoblada. Participar en un programa de esta tipología nos ha aportado muchísimo ímpetu a poder desarrollar la idea porque al final son solo ideas que se quedan en el tintero pero cuando ya te pones unas fechas de entrega te pones un proyecto un poco más serio te anima a poder desarrollarlo te anima también a motivarte a empezar a trabajar y a poner las ideas sobre el papel.